Vamos ahora a Nuevo León, donde un joven de 17 años fue detenido. Todo sucedió cuando las autoridades del municipio detuvieron a cuatro sujetos que tenían una riña en el municipio de Apodaca. Los uniformados detectaron que entre ellos uno se encontraba, Alan Osvaldo N., quien era presunto autor de la muerte del maestro Juan Carlos Rodríguez, 60 años de edad. Los hechos ocurrieron el pasado 10 de mayo después de que el profesor recibiera un balazo en el abdomen por parte de Alan. Las autoridades informaron a la Fiscalía Especializada de Justicia para adolescentes que ya se encuentra el menor en proceso.